Ya despiértate, nena Sube al rayo, al fin Ya despiértate, rayo Sube a la nena Y así verás No tiene un dulce que se amar Ya despiértate, nena Sube al rayo, al fin Ya despiértate, rayo Sube a la nena Y así verás Que lo tierno y dulce que se amar Y así verás Ya despiértate, nena Sube al rayo, al fin Ya despiértate, rayo Sube a la nena Sube a la nena Y así verás Lo tierno y dulce que se amar Y así verás 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 Lo tierno y dulce que se amar Y así verás Amar 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 Gracias.